hola amigos de tutoriales de cuero bienvenidos a nuestro canal una vez más en el vídeo pasado hicimos este patrón digitalizado en la computadora pero para qué nos sirve un patrón si no sabemos elaborar el producto así que en este vídeo vamos a elaborar este producto no viste el vídeo pasado pues te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace si de este vídeo un enlace para que vayas directo al vídeo y lo puedas ver y si eres alumno o alumno interactivo recuerda que te lo estoy dejando en la pestaña de la comunidad ves y descárgalo comencemos con el vídeo tenemos el cuero el padrón y el zipper que vamos a utilizar para plantear el patrón en el cuero en este caso estoy usando pegamento espero que seque bien para que no se me mueva y lo planteo en el cuero así no tengo que marcar y me evito una de las operaciones que es marcar ya directamente corto como ustedes pueden ver estoy cortando exacto por los lados y voy a dar un vuelo aproximadamente de 7 milímetros por toda la parte donde dice vuelo le voy a dar un vuelo es donde está doblado y después recortó estos cuadritos pequeños que son el volumen del monedero después de cortado paso a la desbastadora recuerden que estamos fabricando lo totalmente a máquina también lo podemos hacer hacer a mano pero a máquina es mucho más rápido desbastamos el área de arriba donde está el dobladillado ustedes ven y después le doy un poquito más de calibre a un milímetro lo emparejo a un milímetro todos los bordes para poder doblar y que se que tenga mejor terminación incluso no siempre lo hago dependiendo del cuero si es un cuero que me da un milímetro exactamente no le desbastó las partes estas que usted están viendo aquí porque es un poco complicado siempre me gusta limpiar con la cuchilla el canto para que cuando la diga no haga ningún escalón pero no es obligatorio también puede dejarlo así volvemos a plantear el patrón en el cuero ya cortado porque nos va a servir de guía para el dobladillado aquí me estoy ahorrando otras operaciones al hacer esto no tengo que ponerle ningún refuerzo a la hora de dobladillar ni tengo que marcar con un lapicero por dentro aquí me estoy ahorrando y voy directo a aplicarle pegamento a la parte del dobladillado recuerden que estos son productos normalmente que es para publicidad y trato de hacer las operaciones aunque son operaciones dobladillada de marroquinería con mucha trato de hacerlo lo más rápido posible voy doblando poco a poco con el martillo martillo suave guiándome por el molde que está abajo pegado veo una línea blanca ahora lo voy a mostrar en otro mármol para que ustedes lo vean mucho mejor ven yo voy doblando pero guiándome porque quede una línea abajo eso lo hago de una forma visual me queda exactamente al molde y ahora sí en esta área voy a pegar el zipper entonces antes voy a raspar porque el pegamento se adhiere mejor si le hacemos poro a estas partes de la flor cuando desde el cuero por la flor usted va a pegar un cuero por la flor es mejor que los raspe para que le haga poros ahora voy a aplicarle también pegamento al zipper para eso lo corto a vista más o menos a la distancia aplicó pegamento trato de mantener una distancia al plástico del central es la parte del zipper de unos 4 milímetros aproximadamente separó y vamos a pegar cada pieza del zipper por separado aquí doy una distancia entre dos y tres milímetros por el tipo de bolsito o por el tipo de monedero que es hay otros productos que doy un poquito más de separación en este caso sí por la forma cuando uno le da la vuelta para que quede bien el zipper y bien justo no tenga mucho juego después que lo pego doy un martillero suave aquí lo que estamos haciendo solamente es asegurar el zipper porque lo que realmente va a pegar el zipper es la máquina de coser estoy usando una aguja a 18 110 18 con un hilo 32 después que cosí las dos partes del zipper trato de cuadrarlo bien de emparejarlo le doy aproximadamente dos centímetros o tres centímetros como más cómodo me sienta y después le quito 5 milímetros esto es para poder colocar con más facilidad el zipper colocó la parte más larguita y después la más pequeña paso el zipper y lo saco hacia afuera ustedes verán veo que está bien parejo lo saco completo así verificó que están todo parejo y pongo el carrito o el cursor en el centro y es mucho más fácil de coser los lados antes de comenzar la costura en esta área remato hago dos o tres vueltas al zipper para que quede bien seguro y no se vaya el cursor o el carrito colocamos la primera costura en el centro y realizamos una costura en las esquinas en la parte de la base y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video